Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba La bamba, para bailar la bamba La bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré La bamba, para bailar la bamba La bamba, para bailar la bamba Tell me that you never need me Come on, come on, let's go up again and again and again Well, now swing me, swing me, swing me way down in it Come on, let me go a little, darling Let's go, let's go again once more Well, I love you so dear And I'll never let you go Come on, baby, so Oh, pretty baby, I love you so well Let's go, let go, let go, little sweetheart And that's where we can always be together Come on, come on, let's go again Let's go, let's go again once more ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video